Bueno, Marco, felicitaciones primero. Un paso muy importante, un partido dificilísimo, lo sacaron adelante. Sí, partido muy duro, ya sabíamos que iba a ser así. Y bueno, conseguimos la victoria en el primer encuentro, en el de ida, e hicimos valerlo eso. Bueno, ¿salió lo que habían planificado, el partido que habían pensado? Lo que habíamos planificado es la clasificación. Y creo que todos hicimos lo que pudimos dentro de la cancha. Antes, te repito, un rival de mucha jerarquía, con grandes jugadores. Y bueno, por suerte, se nos dio ese primer gol a los pocos minutos de empezar el partido. Y después, creo que todos dejamos la vida dentro de la cancha e intentamos lo posible para que esto se dé y terminamos teniendo el premio. Marco, los encuentran en una semana, realmente, o unos días muy positivos, ¿no? Las dos victorias anteriores y esta clasificación. Sí, está bueno, está bueno acostumbrarse a lo positivo, a los buenos resultados y hay que festejar esto porque para nosotros es muy importante. Queríamos estar en la Copa Sudamericana y hoy lo conseguimos. ¿Porto Alegre te sienta bien? Te sienta bien, sí, me sienta bien. Marco, felicitaciones, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.